Santo, el enmascarado de plata, Blue Demon, el demonio azul, el mil máscaras, la presentación estelar de tinieblas en el papel de Satán. Amigas, amigos, hace 50 años así se anunciaba el estreno de la película Las monias de Guanajuato contra Santo y el resto de los luchadores que acabo de mencionar. Pues Guanajuato, nuestro querido estado de Guanajuato y en especial la capital del estado, estarán de fiesta, amigas, amigos. Pues del 23 al 27 de noviembre se estará llevando a cabo el Festival de Cine del Bajío. Y desde luego se estarán presentando una serie de películas alusivas a este evento. Como invitados de honor a participar en este sensacional Festival de Cine del Bajío estarán la República de Cuba y el estado de Querétaro. Y desde luego, amigas, amigos, que en este gran festival no podía faltar ese recuerdo, ese homenaje a la película de Santo contra las monias de Guanajuato. Y estará presente en este festejo, tinieblas, el luchador tinieblas, que en su momento participó en esta cinta, haciendo el papel de Satán, la momia gigante, un enorme luchador, vestido de rojo en ese tiempo y que personifica a Satán, que personifica al mal y que desde luego es enfrentado por Santo el Mascarado de Plata, por Blue Demon y por el Mil Máscaras. Cordialmente invitadas, cordialmente invitados, amigos, amigas, a disfrutar de este Festival de Cine del Bajío en la Ciudad de Guanajuato y rememorar esa hermosísima película que nos delito cuando vimos. ¡Santo contra las monias de Guanajuato! Y con la presentación estelar en vivo ahí en el Festival de El Luchador Tinieblas. ¡Tómalo! ¡Aquí está Santo! ¡Racate! ¡Aquí está Santo! ¡Aquí está Santo! ¿Cómo te enteraste de eso, Pantón? ¿Quién te va? El señor González que ya nos dirigíamos a San Luis, pero decidimos quedarnos aquí.